A ver, maestro, usted tóquenos la que nos guste. Digo, la que les guste. La que les guste. A ver, pare, pare, maestro, porque si usted le dice eso, el maestro se para del piano y viene para acá. Eres como una espirita que se me ha clavado en el corazón. Quisiera haberte sido infiel, pagarte con una traición. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Oye, lo grande, viejo. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor. ¿Ustedes cómo le llaman al personaje típico, al pelado mexicano? ¿A el qué? Pues era el que, la coriondo o qué. Sí, no, no, maestro, sí, peladito. ¿El peladito? Sí. ¿Tú has hecho también personajes así? Yo sí, he hecho así, ¿cómo no? ¿Cómo habla, por ejemplo, lo que sería la mujer? Bien raspa. Sí. ¿Qué onda, carnal? ¿Tú la traes? Usted dígame a mí. Dígame a usted a mí, yo le contesto. A ver. ¿Qué onda, ñero? Vamos aquí pasándola, hija. Pasándola, pues pasándola. Pasándola. ¿Qué transita por tus venas? ¿Qué transita por tus venas? ¿Qué transita por tus venas? ¿Qué hago, mi champiñón? Lo que prestes para la orquesta, que no te cueste, hijo. Ya sabes, carnal. Así es, hijo. Así es. No entendieron ni más, padre. Oiga. Sí, señor. Maestro. Sí, señor. Perdóneme, pero yo también tengo mis preferencias. ¿Sabe cuál es el tema suyo que me gusta? Sí, señor. No sé. Sí, señor. Sol mayor. ¿Sol mayor? No sé tú. Pero yo. No dejo de pensar De un minuto me logro desbocar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me hiciste Y el momento que con besos tú tuviste De Cristian De lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a matarme De lo más hermoso que he vivido contigo Pues todo es